¡Hola amigos! ¿Cómo están? Quiero contarles que ya Kevin está durmiendo porque mañana es día de escuela. Pero me dejó la misión de organizarles su maleta para que lleve todo lo que necesita para el colegio. ¿Saben qué? Voy a aprovechar para que estudiemos todas esas cosas en inglés. Voy a empacarle un lápiz. Y el lápiz en inglés se dice Pencil. También tengo que empacarle una regla porque mañana le toca clase de dibujo. Es decir, la regla se dice Roller. Pero como sé que Kevin dibuja mucho, seguramente se le va a acabar la punta del lápiz. Entonces necesita un sacapuntas. Es decir, un Sharpener. Y si de pronto se equivoca cuando está dibujando, tiene que borrarlo. Es decir, necesita un Eraser. A veces pinta con un pincel. Y el pincel en inglés se dice Brush. Cuando termina su dibujo, normalmente le piden que lo recorte. Con mucho cuidado porque es un niño y debe manipular las tijeras con cuidado. Las tijeras en inglés se dicen Scissors. Y todo eso lo empaca en su maleta. Y la maleta se llama Backpack. Backpack. Y listo. Ya Kevin está totalmente listo para irse para la escuela. School. No olviden suscribirse, amigos, para que aprendamos mucho inglés. ¡Suscríbete al canal!